La mujer de 31 años, identificada como Olga Gavín Chayana, fue asesinada a golpes por su pareja, quienes después de asistir a un acontecimiento social, consumieron bebidas alcohólicas en la localidad altiplánica de Achacachi, y cuyo móvil sería por un tema pasional. Le han matado a patadas de la cabeza, y solo de la llave han empezado eso, la llave del auto también, le había dicho el hombre, su esposo de mi hermana, y de eso le ha empezado a pelear. El hombre, de ocupación maestro rural, después de ser cautelado en los juzgados del alto, fue remitido preventivamente a la cárcel de San Pedro. Varias veces le pegaba, siempre mi hermana estaba así, con hinchado su nariz a un lado, y la boca hinchada, así sabe venir. Yo le sé mirarle así nomás, tampoco no sabe querer denunciar. La víctima de feminicidio dejó en la orfandad a tres hijos.